Abuelita, abuelita, me habías espantado, no te veía abuelita, ya estoy aquí, sí, ya te veo abuelita No me acuerdo de nada triste, no importa abuelita, yo te quiero cantar esta canción Para que nunca nunca me olvides hacer No me recuerdo, no me olvides hacer Hoy te lo que llamaba, no me recuerdo No te aguas a acabar, te pido en mi corazón Y sé que no tendrás, a solas, yo te cantaré, solamos regresar Muchas gracias Abuelita Flores No te aguas a acabar, te pido en mi corazón No te aguas a acabar, te pido en mi corazón No te aguas a acabar, te pido en mi corazón Hoy te ajabas un saludo No te aguas a acabar, te pido en mi corazón Minera, desculpe en mi corazón Que no tendrás, a solas, de solas, yo te hugo No te aguas a algún acceder Oscar Agustin a mi corazón No te aguas a pagar, te pido en mi corazón Si me gustaron, eres divergen, tus maravillas No te aguas a pagar, te pido en mi corazón Y sé que no tendrás, a solas, yo te amo No te aguas a acabar, te pido en mi corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!